Hola, muy buenas máquina, aquí Salva, hola y para los amigos. Hoy me he venido hasta Cabanes para hacer grabar y compartir contigo el recorrido de la marcha de este 2025 que coincide con el 30 aniversario del club ciclista Cabanes. Tiene dos recorridos, uno corto de unos 32 kilómetros y 700 de acumulado y el largo con unos 50 y 1100, 1200. Como siempre te dejo en la descripción del vídeo toda la info del track y enlace por si quieres descargarlo. Tiene alguna novedad respecto al año pasado, mantiene alguna trialera top, pero a cambio una subida que a muchos no gustó este año no está, pero como siempre mejor te voy contando por el camino. Vámonos. Salía desde la plaza de los hostales, aquí voy con miembros del club ciclista Cabanes, aquí por ejemplo tenemos al crack de Alejandro. Buen día Alejandro. Salimos del pueblo y vamos a hacer un tramo de pisteo, rompe piernas, relativamente largo, algo más que el año pasado, para que el grupo se estire antes de la primera senda. Ahí volvemos a tener el pueblo, cerramos esta especie de mini bucle y ya vamos con la primera tachuela, aunque ya ha habido algún repechín y alguna bajadita, pero esto ya va a empezar a picar bastante más para arriba. Pasada esa zona rompe piernas, vamos con la primera senda, pandangos. Una primera sección más sencilla, con más pendiente pero sin mucha piedra y ahora enseguida, roca roca y más roca. Es muy complicada pero ya hay que ir esquivando alguna contrapiedad. Ramito de enlace por pista de 50 metros y vamos con la siguiente, el Barranc de Saura, que empieza también con pedaleo. ¿Por qué? 0,15, 10, っ, Eso, 2, ¿No, 0, 20, a no, 9, 10, va teniendo secciones de pedalear un poco más, tirar un pelín de potencia, tampoco mucha y luego otras que van picando hacia abajo. Una senda bastante larga que cunde sin mucha dificultad pero eso sí con bastante piedra. Ahora vamos con otra sección de enlace por pista hasta la siguiente senda. Esta senda va a picar todo el rato para arriba, ligeramente, pero al tener piedra va a haber que ir tirando bastante de piernas. Un nuevo tramito de enlace por pista que va a picar para arriba, con alguna rampa dura como esta, que de nuevo nos llevarán a la siguiente senda. Esto es un no parar. Pasados esos repechos, ya hemos entrado en la siguiente. Don Oliver, también conocida en Strava como el Pou de su barra. Esto ya es top top. Una primera sección pedregosa. Ha dado paso a esta que ya es más rápida. Una pasada, tío. Y esta segunda parte, a partir de aquí, que a mí me encanta. A ver, porque voy sin guantes, me los he olvidado en casa. Espero que no perder agarre. No veas, Alejandro, cómo tira, ¿eh? Esto se va rompiendo poco a poco, cada vez más. Se puede volar y eso que aún la tienen que repasar, ¿eh? Y vamos con la losa final. Aquí hay muchísima pendiente, pero una pasada. Buah, yo creo que choper, ¿eh? Ahí, al acabar el Pou de su barra, estará el primer avituallamiento. Y ahora vamos con la sección más rápida de ambos recorridos. Tenemos una bajada rapidísima por pista ancha, muy bien compactada, fácil y que nos llevará a la zona del campo solar. Esta senda es un sube y baja con bastante pedaleo y no tiene grandes desniveles ni para arriba ni para abajo. Entonces lo vamos con la sección más rápida. Un saludo, voy aить el primer aviolamiento. Así que todos los operaciones nos ayudaron a poner las외 Diego Bajajas. Hablas de la ciudad. Estamos en la subida más sostenida de todo el track, la del Mazden Keisha, una subida toda por pista, ancha bien compactada y desniveles suaves. Después de esa ascensión vamos con otra senda muy divertida y también con mucha piedra. El Mazden Keisha, una subida más grande y más grande y más grande y más grande y más grande. ¡Suscríbete! Vamos a hacer esta senda en sentido contrario al de inicio de la marcha, es decir, picando para arriba. Llegados a este punto, la corta ya se irá a meta, recto al pueblo, se hará una entrada desde atrás y la larga va a hacer un bucle exclusivo que va a empezar con esta tachuela que ya habíamos hecho al principio del track. Pasado ese repecho, una nueva senda. ¡Ole! ¡Ole! Un tramo de enlace de nada y entramos en la siguiente. Esta es muy rápida en esta parte inicial. Aquí tiene algún tramo de pedaleo, ahora va a ser sube y baja, siempre tendiendo más a bajar que a subir. Y una última sección con más piedra, algo rápida también, pero hay que ir con cuidado y esquivando las traicioneras como estas. Y ya estamos abajo. Vamos con dos sendas prácticamente enlazadas. Esta ha empezado con un poquito de pedaleo y ahora ya va para abajo con bastante piedra. Aquí ir buscando bien la trazada, esquivar las piedras traicioneras y se va haciendo. 100 metros de nada y a por la siguiente. Esta empieza picando ligeramente hacia abajo, tampoco mucho. Hay que ir pedaleando y ahora enseguida un poquito más incluso habrá que pedalear. Hay algún tramo de tirar más de potencia. Es muy bonita, ¿eh? Sí, sí. Y ya va para abajo. Vamos. 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 Esta es durilla, ¿eh? Pica más para arriba que para abajo, diría yo. Ahora vamos con la segunda extensión reseñable, la que nos va a llevar a la zona de la cova. No es muy larga, empieza asfaltada luego por pista, pero ya vamos a encontrar alguna rampa coqueta, ¿eh? Vamos con una triadera que repite, ya se hizo el año pasado, pero este año se accede de una forma más accesible, para la redundancia más cómoda. Un poquito de pedaleo y ahora una sección con mucho flow, aquí boscoso, son grita buena que se agradece con la que está cayendo, no veas qué calor. Un poquito de pedaleo y ahora mismo. Bueno, iba a decir que aquí poco a poco se complica, y buena salvada ahí, tú. Ha estado cerca. Ahora vamos a entrar en la sección más técnica de toda la trialera. Mucha pendiente y mucha piedra. Aquí a trazar fino, con calma, y si no se ve claro, lo que digo siempre es, te bajas de la bici, que lo importante es no caerse, y más a estas alturas del track. Aunque bueno, nunca es un buen momento para caerse. Uff, pero me encanta, ¿eh? Porque es exigente y a la vez reconfortante. Es decir, cuando la vas consiguiendo, te reconforta lo que has logrado. ¡Qué pasada, tío! ¡Hasta aquí! Y de nuevo, una sección boscosa más sencilla para acabar. Y oye, la temperatura, la sensación térmica se nota enseguida, ¿eh? Baja un montón. Y uff, viene genial. Y ya está, ahora ya viene un tramo que pica para arriba. Con alguna sección un pelín técnica, pero tampoco mucho, cuatro pedaladas fuertes. Y ya lo tenemos. A partir de aquí, ya es un pisteo de vuelta hasta Cabanes. Y aquí cerramos un bucle. Por aquí habíamos venido antes, o sea, se cruzará consigo mismo, pondrán una separación. Y además aquí habrá un avituallamiento que será el segundo que encontraremos ya cuando vengamos para arriba. El segundo del recorrido largo. Seguimos aproximándonos a Cabanes, ya nos queda muy poquito para llegar. Y aparte de un par de repechitos no muy largos, es todo bastante favorable. ¿Estás tranquila? Sí. ¡Qué rapaz! Pasamos por el lado de la zona del Spinach. Entramos al pueblo por la parte de arriba. Y aquí en la plaza de los Hostals, un año más estará la meta. Hasta aquí este análisis de un trazado que, como siempre en Cabanes, nunca defrauda. Mucha piedra, terreno disfrutón. Terreno mediterráneo en epic. Desde luego, yo no me la pienso perder. Recuerda, pedalea siempre para disfrutar. Y nos vemos por las sendas máquinas. No, no se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!